¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre, Pac Fernández, y volvemos a Don't Starve, después de un montón de tiempo sin jugar. De hecho, lo abandoné completamente y dejamos ahí una cosa un poquito a medias. Y además he perdido el hilo mucho, así que he decidido volver a jugarlo y darle un poquito más en serio. Ahora que estamos haciendo unos vídeos de un formato bastante más cómodo de hacer para mí, como son los de Shelter. Podemos jugar un rato simplemente e ir subiendo los vídeos, que hay gente que le gusta también. Y para mí, pues me viene bien, no me supone ningún problema hacerlo. Así que vamos a empezar una partida desde el principio. Vamos a ver esta vez el bueno de Wilson, si nos dura lo suficiente, si hacemos las cosas bien. Como siempre, bueno, meteré la pata bastante y tal al principio, porque no me acuerdo demasiado de cómo se hacían las cosas, de alguna sí y tal, algunas cosas importantes. Pero bueno, estaré muy atento a los comentarios también para vuestros consejos y tal, porque no voy a grabar cuatro episodios del tirón, sino que iré grabando, subiendo, luego leeré comentarios y así haremos el siguiente vídeo. No vamos a subir la serie diaria, porque ahora vamos a ir repartiendo el canal para tener más variedad, perdón, vamos a ir subiendo cositas variadas y tal durante esta semana que entra. Y yo creo que va a ser una semana divertida, para ser claro, a todo el mundo no le pueden gustar todos los juegos, pero aún así yo creo que os va a agradar, ¿no? Así que nada, le vamos a dar a jugar, le vamos a dar nuevo juego. Bueno, de hecho, esta partida de aquí, esta partida de aquí yo creo que la vamos a mandar a la morgue, porque son tres días nada más, esto que estuve jugando anoche probando un poquillo. Y vamos a empezar con Wilson, que ya sabéis que a mí me gusta Wilson, y con la expansión del Reino de los Gigantes, también activada, ¿de acuerdo? Así que start, y vamos a ver cómo, bueno, quítate el ratón de ahí medio, hombre, por favor, y a ver qué tal nos va. Ya os digo que hace mucho que no juego, pero sí que recuerdo los primeros fundamentos, también depende mucho de la suerte que tengamos al principio, de si encontramos las cosas que vamos necesitando de primera hora, los buenos biomas y tal. De todas formas, haremos las cosas un poco diferentes. Yo siempre solía quedarme a vivir en la sabana, y ahora, pues probablemente, si no la encuentro, en los primeros dos días ya estableceré mi base donde pueda, donde sea, no importa. Así que bueno, aquí tenemos al amiguete Wilson. Vamos a empezar pillando unas florecillas para hacernos ahora la coronita esta, para que no perdamos demasiada cordura. Y a ver si hay suerte, y de primera hora, pues encontramos todo lo necesario. Ya sabéis, primero, lo más importante al principio es encontrar flint para hacernos ya la primera hacha o tal. Mira, aquí tenemos esto, podría ser sabana, o podría no serlo, pero el bioma suele ser así. Así que vamos a meter... Bueno, vamos a ir pillando bastante grass y todo eso, pero bueno, a ver si hay suerte, macho, como que como no nos salga, como no nos salga flint ni nada, verás tú que risa. De todas formas, bueno, esto... Aquí tenemos camino bastante grande, ¿eh? Podríamos tener la suerte de encontrar... Si vemos búfalos, bien. Si no, pues bien también. Tampoco nos vamos a... Tampoco vamos a hacer un drama. Pero bueno, parece que no, que este no es el bioma en sí. Hay como pequeños biomas que son del... Digamos, tienen el mismo aspecto, pero no son lo que estamos buscando. Y este parece que es uno de ellos. O sea, aquí no parece que haya nada. Así que nos vamos al norte, que por aquí me ha parecido ver ya cositas interesantes, como por ejemplo flint. El flint que nos va a venir también para tantas cosas. Mira, ahí tenemos una trampa que también nos viene guay. Mira, otro de flint. Esto ya nos garantiza... Vamos a hacernos el pico directamente, que ahí tenemos algo de piedra. Sí, señor. Venga, hemos cogido remitas y tal. Y vamos a crastearnos el pico, que pide dos de flint. Y ahora vamos a tener pues todo el flint que queramos, porque aquí ya con la roquita nos va saliendo. Y la música del juego, que está todo guapa. Mira. Molona, molona. Sí, señor. Bueno, ¿dónde estar? ¿Ves un juego que, para los que no lo conozcáis, como yo sé que hay bastante gente nueva en el canal y tal, es un juego muy interesante, con una estética que a mí me encanta, gráficamente, me encanta este rollo animación. Este rollo... Bueno, no es rollo pixelart ni hostia, es rollo animación. Con una estética muy eso, muy a lo Tim Burton y tal. A mí me cautivó desde que lo vi. Pero es un juego que, cuando empiezas a jugar así sin tener ni puta idea, se hace muy cuesta arriba. Y por eso tardé tantos meses en decidirme a jugar en serio. Y resulta que, bueno, una vez que me puse a jugar y subí unos cuantos vídeos, ya la gente me empezó a ayudar. Mención especial, como siempre, a Juanca, que eres un crack, que me dejó un montón de comentarios muy útiles para poder sobrevivir, ya que al principio, cuando juegas a este juego, lo más probable es que te mueras de hambre. De hecho, el título del juego es eso, Don Stark, algo así como no mueras de hambre. Porque te mueres de hambre. Es una cosa que pasa muy comúnmente en este juego. Y bueno, gracias a los consejos de aquí, del amigo, y otros muchos más, que también me dejaron comentarios y muchos buenos consejos, pues pude salir adelante. Vamos a prepararnos bien, porque estoy viendo que la noche puede caer y nos vamos a hacer un par de antorchas. Bueno, en principio, bueno, sí, nos hacemos, bueno, sí, una a una. Vamos a dejar de momento una solo, ¿vale? Vamos pillando cositas por aquí. Tenemos solamente seis flores. Vamos a pillar el resto de flores. No recuerdo cuánto era exactamente para hacernos la corona. Hay una coronita que se hace con flores y esto nos ayuda a mantener la cordura, ¿vale? Os voy explicando. El juego este tiene varios medidores que podéis ver aquí arriba, a ver si veis el ratón. El de hambre, el de la salud y este de aquí es la cordura. Cuando oscurece y tal, nuestro personaje empieza a perder cordura. Si la cordura baja demasiado, nuestro personaje va a empezar a tener alucinaciones hasta llegar un punto que esas alucinaciones se hacen reales y nos pueden matar incluso. O sea, una cosa fantástica, pero hay muchos medios para evitar que la cordura baje. Y uno de ellos es hacernos esta corona. Esto, evidentemente, es una solución temporal para el principio del juego. Luego, más adelante, necesitamos otras cosas porque la cosa se va a complicar. Cuando nos vayamos enfrentando a criaturas y todo eso, vamos a ir perdiendo la cordura bastante. Así que es muy importante mantenerla siempre. Yo creo que ya tenemos para hacernos... Aquí está. Mira qué bien le queda. Mira qué bien le queda. No me digáis que no le queda. Joder, está precioso. Está precioso. Bueno, bueno, Wilson, nos esperan grandes aventuras por delante, como si lo viera. Como si lo viera. Venga, pues ahora vamos a ir aquí y nos vamos a hacer el hacha porque un poquito de madera tampoco nos va a venir mal ahora para empezar. Puede ser que nos... A ver si vamos encontrando pronto oro para poder hacernos la máquina de alquimia. Ahora vais a ir viendo cómo funciona un poco. Muy bien, vamos a equipar el hacha. Y mira el tío cómo corta los árboles. Es que es un crack. Es un crack el amigo Wilson, de verdad. Vaya, vaya... Vaya personaje, en serio. No me digáis que no es encantador el tío. Bueno, cuando van pasando los días se nos... El tío le sale barba. Es una... Es un crack. Es un crack desde luego el tío. Y luego en este juego tenemos también clima, estaciones y tal. O sea, nuestro personaje puede pasar calor, frío, dependiendo de la estación. El invierno es muy duro, pero el verano también es muy duro. Ya que en verano, bueno, pues se seca todo. No podemos plantar cosas. Este juego tiene crafting, tiene para construir nuestra base. Tiene para que... Bueno, todo tipo de máquinas y de artilugios y tal. Está súper, 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 súper completo. Además tiene un modo cooperativo que algún día podría plantearme subir jugando este juego en cooperativo con algunos amigos míos que también lo tiene. Ahora que yo sepa, mi primo, mi primo Lolito, está jugándolo. De hecho, casi todas las noches se hace un directo jugando a este juego porque le ha hecho... Le ha parecido curioso y ahí está jugando. Bueno, como podéis ver arriba a la derecha tenemos el reloj que nos marca cuánto queda de día. O sea, está anocheciendo ahora y dentro de poco va a anochecer. La oscuridad nos va a matar, ¿vale? Si se hace de noche directamente... Esto no lo quiero. Me voy a comer los pétalos y tal. Si se hace de noche, digamos que salen unas criaturas que nos van a matar. Nosotros no vemos absolutamente nada y esas criaturas nos matarían. Así que tenemos que tener una fuente de luz obligatoria, sí o sí. ¿De acuerdo? Por eso tengo preparada una antorcha que la tengo incluso aquí a mano por si ahora va a anochecer en breve. La encendemos y así no nos pueden hacer nada. También podemos hacer hogueras y todo tipo de fuentes de luz. Incluso hay un casco de minero que también nos podemos hacer. Bueno, un montón de cosas. Pero bueno, pues nada, nos vamos a equipar la antorcha porque ya se ha hecho de noche y hay que tener mucho cuidado con esto. Las primeras noches, bueno, suelen ser bastante cortas. No hay problema. Pero en invierno las noches son largas, frías y complicadas. Bueno, esto sí es malo. Si se pone a llover, la cosa se pone jodida porque bueno, nos mojamos y bueno, tenemos un montón de efectos negativos por culpa de la lluvia y la cordura nos está bajando a toda hostia. O sea, esto sí es una complicación. Vamos a echar un vistazo aquí al mapa. Tenemos un mapa de zona, aquí es donde estamos nosotros evidentemente. Y esto es lo que hemos recorrido. No tengo ni puñetera idea de dónde va a estar el bioma que yo necesito encontrar. Pero vamos a tener que movernos mucho más. De todas formas, tal como tenemos la cosa, creo que nos vamos a hacer otra antorcha para aguantar toda la noche. Y ya está. La dejamos aquí preparada para equiparla y vamos pillando todo lo que vayamos encontrando aquí en la oscuridad. Una cosa importante también. Mira, ya nos está dando bastante frío. Bueno, vamos a tener que cambiar de planes. Vamos a hacer un pequeño campfire. ¿Vale? Que estamos muriéndonos de frío y eso no mola. ¿Vale? Ya se nos ha quitado el frío. Esperemos que pase rápido la lluvia. Hay veces que el juego es totalmente aleatorio tanto en la generación de los escenarios como en temas de clima y tal. O sea, que podría llegar una racha de varios días lloviendo y que se nos jode. Se nos jode completamente la partida porque si no para de llover nos vamos a ir a pique rápido y tendríamos que crastearnos un paraguas o algo así. O sea, hay un montón de cosas. Ya os digo, esto es de loco. Así que nada. Bueno, vamos a cocinar esto. Estos son los piñones típicos de los árboles y tal. A las me lo como. Y también tenemos por aquí, hemos cogido algunas moras y zanahorias. Lo que pasa es que las debería haber cocinado, no comérmelas. Pero bueno, vamos a cocinar un par de ellas. Simplemente a la brasa. Las ponemos ahí en el campfire que se hagan un poco. Y nos rellenan muy poquita salud. Más adelante tenemos que crastearnos una especie de olla para cocinar. Un cooking pot. Y ahí podemos hacernos comidas más complejas. Hay un montón de recetas y tal. Bueno, ya iremos viendo. Yo no conozco muchas porque soy bastante matado en este juego. Pero eso ya lo iremos arreglando. ¿Verdad? Venga, vamos a poner aquí un poquito de combustible, digamos, en el campfire para que no se nos apague. Ya está a punto de amanecer. Perfecto. Ya nos podemos ir. Y venga, vamos a ver si en el segundo día tenemos más suerte y encontramos más cosas interesantes. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos una madriguera. Esto de aquí mola. Esto mola muchísimo. Hemos tenido mucha suerte que nos salga esto. ¿Vale? Si cogemos este hueso, nos va a perseguir este bicho. Chester. Bueno, un amigo entrañable. Chester es un cofre. Es un cofre que se mueve, que te va siguiendo y tal. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, espérate. Esto lo vamos a dejar. Nos lo vamos a quedar encima y vamos a guardar aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estas cosillas que de momento no vamos a usar. ¿Vale? Esto viene súper bien. Hay veces que, de verdad, empezamos la partida y nos tiramos un ratazo que flipa dando vueltas y no encontramos absolutamente nada. Y ahora nos ha salido pues prácticamente nada más empezar. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un camino de baldosas. Vamos a ver. Mucha madera por todas partes. Estamos buscando, ya os digo, una piedra que nos dé oro, por ejemplo. Y todo eso. Hay un montón de cosas que necesitamos y ahora mismo estamos, pues prácticamente, faltos de todo. Así que, bueno, a ver. Y vaya chaparrón, macho. No para de llover, ¿eh? Joder. Estamos apañados. Esto sí está bien y pillándolo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto no sé para qué sirve, sinceramente. Ah, para calmar a los animales. Muy bien. Pues muy bien, me parece bien. Una flautita de esas, no sé cómo se llama. Una flauta. Y sirve para calmar animales. ¿Y esto de aquí qué nos da? Bueno, esto de aquí también. Bueno, hay un montón de cosas en este juego. La estatua de Maxwell también sirve para, o sea, bueno, un montón de contenido que ya iremos viendo poco a poco, ¿vale? No quiero ahora tampoco cargar. Vamos a... Vamos a hacer las cosas que estamos... Vamos a... Joder, todo húmedo. Uf, como no pare de llover, vamos a tener un problema, ¿eh? Uf, en fin. Venga, aquí tenemos un agujero de gusano. Vamos a probar suerte, ¿vale? Si entramos por aquí, aparecemos en otra parte del mapa, aleatoria. A ver si salimos en una parte interesante. Bueno, estamos en un pantano. No está mal este sitio, ahora veréis por qué. Necesitamos de aquí esto de aquí, los junquitos, los juncos, ¿vale? Cuidado con el tentáculo ese que nos puede joder la vida. ¿Vale? Vamos a ir pillando palitos. Cuidado con el tentáculo que eso nos destroza. Oye, vaya frío hace, ¿eh? El... Joder, madre mía. Tenemos que pillar bastantes tentáculos de estos porque con estos se hacen los papiros. Y los papiros nos van a servir para hacer la jaula. La jaula para pájaros, que ya veréis para lo que sirve, pero que nos va a venir muy bien. Oye, qué frío hace, ¿no? Oh, qué cojones avispas, tío. Ah, no, mosquitos. Son mosquitos. Bueno, espero que me dejen en paz porque tengo que coger unos cuantos juncos todavía. ¿Vale? Así no vamos por demasiado buen camino, ¿eh? De momento. Lo estamos encontrando. Bueno, bueno, ya se nos ha quitado el frío por lo menos. Joder. Pero ya veis, esto es una de esas veces que empieza la partida y no para de llover. Es posible que estemos en la estación de primavera. Normalmente se empieza en otoño, que es mucho... Bueno, yo creo que es mejor empezar en otoño. Porque la primavera es que llueve demasiado. ¡Eh, eh! Cuidado con eso. Puto tentáculo ese me tiene ahí. Me tiene enfilado. Doce, trece, catorce. Bueno, yo creo que con catorce vamos bien, ¿no? Ah, y mira, aquí tenemos algo que nos va a venir muy bien. Perfecto. Un chalequito. Esto nos va a proteger un poco del frío. Estamos teniendo suerte, ¿eh? Nos están saliendo cosas que están bien. Bueno, ya estamos aquí en otro bioma. Estas bolas también se pueden pillar, que nos dan palitos. Claro que sí. Y otra cosa que no sé ni lo que es. Un nudo, parece. Bueno, a ver si encontramos oro. Qué falta nos hace, desde luego. Demasiados biomas, demasiado camino. Ya os digo, es que hay... Uy, cuidado que están aquí los sabuesos, ¿eh? Este es el bioma de los sabuesos. Y ya viene, además. No tengo cómo defenderme ahora mismo. Bueno, se nos está el tío pelando de frío, ¿eh? Y nos están persiguiendo esta gente. Podemos ir a pique, ¿eh? Ahora mismo nos está bajando la salud del frío que tenemos. Así que mirad tú que bien estamos, ¿eh? Aquí tenemos un blueprint que, sinceramente, nunca me había salido ninguna. Voy a prenderla. Perfecto. Ya sabemos hacer una pala. Ponía. La pala que yo sepa se podía hacer directamente, pero bueno. Mira, este... A ver si nos llevamos una sorpresa por aquí, por favor, que necesito. Pues no, no hay sorpresa. Y encima no, por culpa de los sabuesos no podemos echar... ¿Qué es esto? Bueno, no sé. Yo creo que el que yo tengo es mejor que este, pero... Bueno, al menos ha parado de llover, ¿no? Bueno, un principio un poco accidentado para nuestro amigo Wilson. Que, madre mía, desde luego, el principio ha estado... Ha estado durillo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hemos perdido muy poquita salud, de todas formas. A las malas luego ya nos pondremos a hacer nuestro campfire y tal. ¿Cómo vamos de...? Bueno, podemos hacer campfire y antorcha, así que no hay problema. Que no nos pille el toro luego. Muy bien. Venga, vamos a seguir explorando. ¡Uy, estos bichos! Las cabrillas estas. Joder, cuánto tiempo sin jugar, ¿eh? Estoy súper perdido. Ya os digo que al principio la exploración es básica, porque... Como cada partida que jugamos los mapas se generan diferentes, hay que explorar y mucho, ¿eh? Oye, vaya tela con lo del frío, ¿eh? Pero que me está matando, ¿eh? Espérate, me voy a hacer un campfire ya, o que si no... Se me va a pelar el tío, vaya. ¡Joder! ¡Qué cabrón! Venga, vamos a pillar esto también. Bueno, puede que también, claro, al estar húmedo nos afecta eso bastante para... para el frío. Puede no, vaya, sin duda. A ver si nos secamos y podemos seguir con nuestras cosillas. Está a punto de anochecer ya, ¿en serio? Muy bien. Vamos a ir echando todas estas cosas por aquí. Vale. ¡Correcto! Bueno, vamos a aprovechar para cocinar... Tenemos una zanahoria aquí, en Wilson tenemos más, ¿verdad? En... En Chester, perdón, en Wilson, digo. Vamos a pillar esto y nos hacemos unas zanahorias. Uno, dos y tres. Y comer. Perfecto. Bueno, si la cosa sigue así, que no encontramos nada, vamos a tener que establecer la base donde buenamente podamos. No es algo que me guste, porque, joder, lo suyo sería un sitio en el que tengamos de todo a mano. Y aquí, de momento, no he visto demasiadas cosas interesantes. Me gustaría tener a mano nidos de araña, me gustaría tener a mano metal para conseguir oro, me gustaría tener a mano a los búfalos. Hay unos búfalos por ahí que, bueno, ya lo veréis, sueltan... Van cagando y nosotros vamos cogiendo sus mierdecillas para hacerlos abonos y otras cosas, ¿no? Que viene bastante bien. Bueno, pues la noche... La noche complicada, ¿eh? Hemos tenido un principio un poquito cuesta arriba. Un poquito, sí. Joder. Vale, vamos guardando todas estas cosas. Tenemos un poco de mármol también, que no viene mal. Y a ver si amanece ya, porque, bueno, estas mierdas, a mí que yo sepa, solamente dan piedra, ¿no? Rocas y rocas. Unas cuantas rocas y ya está. Y lo que necesitamos ahora mismo es oro. Oro por encima de todo. Y hemos pasado antes por delante, pero como estaban los abuesos no hemos podido hacer gran cosa. Bueno, así son los inicios en este juego. Son complicados, son un poquito cuesta arriba, yo lo sé. Pero bueno, venga, va a amanecer ya y podemos seguir nuestro camino. Si en hoy, en este tercer día, no encontramos nada, voy a tener que establecer la base ya en cualquier parte. Porque si no, vamos a perder el tiempo demasiado. Eso no nos viene bien para nada. Wow. Vaya, me la ha llevado ahí gratis. Por tonto. Hay que tocar eso. Mira que tocar eso, macho. Vale, la pala la tenemos aquí ya y la podemos hacer con dos de... con dos de flint que tenemos guardado ahí dentro de... dentro de nuestro amiguete. Nuestro amiguete Chester. Un hombre muy... un hombre muy apropiado, ¿verdad? Chester. Claro que sí. Bueno, pues nada, tenemos que ir por aquí, por lo que parece. A ver si podemos avanzar más deprisa, porque de momento complicado. Muy bien. No lo había mencionado antes, pero bueno, la mayoría de vosotros lo sabéis, pero para jugar cooperativa este juego es otra versión diferente, ¿vale? Que está en Steam, que se llama Don't Start Together, que ese es el cooperativo. La versión normal Don't Start es solamente para un jugador que lo tengáis claro. Vaya a ser que haya alguien que se compre la versión de un jugador para jugar con un amigo y entonces, pues que yo sepa, que yo sepa no se puede. Así no va. Bueno, pues otro agujero de gusano que vamos a meternos ya del tirón, porque en este lugar parece que no tenemos nada reseñable, nada bueno. Así que habrá que seguir buscando. ¿Vale? Estamos en un lugar que podría ser la sabana. Mira, aquí tenemos araña. Este sitio me gusta. Aquí tenemos un nido de araña, ¿vale? Que nos va a venir bien también para dentro de poco. Sí, señor. A ver, la sabana parece que no es, porque yo no veo búfalos ni veo absolutamente nada. Parece otro pequeño bioma de pega. Pero no os creáis, ¿eh? No os creáis que no me voy a quedar por aquí. Joder, aquí hay bastantes nidos de araña, ¿eh? Vale. Bueno, ya el día de hoy, tal como vamos y tal, creo que va a ser muy conveniente que nos vayamos crafteando ya algún tipo de arma y armadura. Porque tal como vamos, somos un blanco muy fácil. Cualquier golpe que nos den y tal, vamos a ir perdiendo bastante salud. Y eso, bueno, vamos a intentar evitarlo, por supuesto. Así que, bueno, vamos a ir cortando algunos árboles. Ya mismo llega el atardecer otra vez, macho. Tenemos una temperatura un poco dura. Bueno, ¿esto cómo iba? Aquí tenemos fight, podemos hacernos la lanza, nos faltaría la cuerda. El flint lo tenemos ahí guardado. El traje este sí, lo podríamos hacer prácticamente ya. El grass suit. Bueno, el de palo sería mejor, pero necesitamos la cuerda. Oye, pues muy mal, ¿eh? Otra vez nos está anocheciendo y no tenemos nada. Pero nada de nada, no hemos encontrado ni oro siquiera. Estamos un poco fastidiados, desde luego, ¿eh? Esto se va a complicar. Se va a torcer y mucho. Bueno, aquí por lo menos hay un camino y aquí podríamos tener la suerte de encontrar... Sí, aquí suele haber... Mira, ahí hay oro. Y cuidado, ¿eh? Que tenemos aquí algunos enemigos que son peligrosos. Suelen aparecer por lo menos. Vale, pillamos esto. Nos hacemos otro pico. Ya tiene hambre otra vez el amigo. Madre mía. Pues estamos apañados. Muy bien. La primera pepita de oro. Aquí tenemos más y más. Vale, ya hemos encontrado esto que buscábamos. Creo que vamos, bueno, ya como os he dicho, vamos a establecer la base ya. Probablemente lo vamos a hacer aquí mismo. Que está muy cerquita. Y deberíamos de ir plantando árboles y un montón de cosas que tenemos ahí pendientes para hacer. Vale. Esto por aquí. Y voy a pillar un poquito más ya que estamos... Oh, no, venga, ya no me jodas, tío. No me jodas, tío. En serio. Holy shit. Estamos jodidos con la lluvia, ¿eh? Otra cosa no. Pero la lluvia nos va a joder, pero bien. Vaya tela. Empezamos duro, ¿eh? Empezamos con mucha lluvia. Vale, vamos a volver otra vez al bioma que teníamos antes para establecer nuestra base, ya que tenemos ahí cerca bastantes cosillas que nos interesan. Ahí tenemos algunos enemigos bastante complicados. Ahí los podéis ver arriba a la izquierda de la pantalla. Así que agüita, ¿eh? Agüita con eso. Venga, a ver. Más piedras, más piedras. Ahí arriba tenemos incluso hielo. Y nos vamos a quedar por este bioma. Por supuesto, este bioma a mí me gusta. Sí, aquí mismo, ¿no? Venga, vamos a hacernos ya una máquina de ciencia. Vale, la vamos a colocar aquí mismo. Con esto ya podemos empezar a crashear cosas bastante más avanzadas, que nos va a venir muy bien. Y necesitamos todavía un montón de cosas. Machos, esto es de locos. Bueno, de hecho no tenemos ni madera para el campfire. Más te vale correr, Wilson. Uy, perdón. Más te vale correr, Wilson, porque vaya tela. A ver. Árboles a mano, por favor, aquí a la derecha. Hay que ir rápido porque si no nos va a alcanzar la noche y vamos a pique. La cordura se nos está yendo a la mierda por culpa de la lluvia y eso, que jode pero bien. Pero nada, al menos tenemos aquí unos cuantos árboles. Algunas vallas también. Ya cuando nos ponemos aquí al menos no nos mojamos tanto. Venga. Vale, unos cuantos troncos. No va mal. Y tormenta también. ¿Qué coño hay aquí? Bueno, yo hay cosas que no sé ni qué son, sinceramente. Bueno, ahí tenemos unas cuantas arañas, ¿eh? Las arañas, por supuesto, son hostiles. Así que no hay que confiarse nunca con eso. ¿Vale? Ahora ya sí podríamos hacernos el campfire. Bueno, porque es el, digamos, el fuego, el potente. Y una antorcha para emergencias, ¿no? Por si ahora no nos da tiempo a llegar a la base, porque vamos un poco apretado, de hecho. Vamos un poquito a apretar este. No sé si vamos a llegar. Corre, 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 corre. Corre, Wilson, que nos pilla la noche. Corre, amigo Wilson. Me cago en la leche. Uy, 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 uy. Ay, llegó la noche. Llegó la noche. Eh, me ha asustado. Equipa. Bien. Uf. Muy bien. Pues nada. Nos hacemos el fire pit. Lo ponemos por aquí cerca. Y ala. Aguantad la puta noche. Vaya tela. Vaya tela. Venga, vamos a empezar a hacer cositas ya. Por lo menos las que podamos. Mira, para comida y tal necesitaríamos hacernos una... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Vamos a ir a survival primero. Bueno, estructuras para echar un vistazo para la... La jaula de pájaro. Necesitamos dos papiros y dos semillas. Solamente eso. Dos papiros, dos semillas. Tenemos que dar a refinar. Aquí tendríamos los papiros, si no me equivoco. Vale. Podemos hacernos las dos perfectamente. No puedo llevar nada más, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a guardar aquí. Guardamos más cositas. Vale. Más rocas. Y cogemos los papiros. Vale. Vale. Es el primer paso. Luego faltarían las semillas, ¿no? Para la jaula y con eso ya estaríamos... Tenemos la jaula de pájaro. Pero claro, ahora haría falta la trampa para pájaros. Que para eso necesitamos telas de araña. En cuanto se haga de día, tenemos que ir a cazar algunas arañas. Cuidado que esto se está apagando. Muy bien. Bueno, de hambre estamos bastante mal, así que vamos a comer. Muy bien. Cocinar, 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 cocinar y cocinar. Venga, a comer. Bueno, ya veis que eso alimenta muy poquito. Cuando cogemos las vallas y esas cosas y directamente las usamos ahí. Tenemos que hacer recetas mucho más avanzadas. Y para eso ya os digo que necesitamos el cooking pot. El que se llama aquí crock pot. Necesitamos bastante piedra, carbón también necesitamos y palitos. Bueno, son muchas cosas, desde luego. Joder, cómo vamos con la lluvia, de verdad. Esto es otra cosa que también tenemos que mirar porque no tenemos más remedio, ¿eh? No sé yo en dónde estaba el paraguas. No tengo ni idea. Yo sé que hay cosas de esta, por ejemplo, aquí tenemos para hacernos una especie de impermeable, pero no tenemos los materiales, pero ni de lejos para hacer eso. Así que ahí no nos vamos a preocupar. Y esto sería el paraguas Q3 este, que si cogemos unas florecillas lo podemos hacer con unas flores sueltas y ya por lo menos nos vamos a resguardar mucho más de esto, porque vaya tela, ¿eh? Vaya telita, de verdad. Venga, muévete un poquito a ver si encontramos por aquí más pétalos de flores. Dos. Cógelo. Tres. Venga, más flores, coño, no me jodas. Ahí tenemos semillas que también las necesitamos, lo que pasa que vamos un poquito, un poquito como que muy lleno, ¿no? Joder, cómo vamos. Sí, señor, que vamos lleno, ¿eh? Poca broma esto. Store, store. Y no sé qué cojones coger, ni soltar, ni nada. Vamos muy lleno, tenemos que hacernos cajas urgentemente. Cajitas para guardar las cosas. Una abeja. Ah, claro, estaba ahí en la flor, la cabrona. Oye, ¿dónde mierda está esto? En serio. Suelen haber flores por todas partes, pero hoy que me hace falta, pues no me salen. No me salen para nada. Bueno, por lo menos ha parado de llover otra vez. Joder. Joder con la lluvia, macho. Un respiro, por favor. Bueno, mira, ya tenemos esto. Ya podemos hacernos la jaula, ¿vale? La jaula os voy a explicar un poquito. La jaula sirve para cazar un pájaro, ponerlo en esa jaula y si le damos de comer semillas nos va a dar huevos. Los huevos nos van a servir para, bueno, evidentemente para sobrevivir porque al principio en este juego lo primero que tenemos que hacer y lo más importante es conseguirnos un suministro de comida, pero urgente. O sea, es muy, muy, muy importante. Si no hacemos eso probablemente vamos a estar en un lío bastante gordo en muy poco tiempo. De hecho nos moriríamos de hambre bastante rápido. Así que esto tenemos que ir arreglándolo ya todo porque, joder, encima se nos está haciendo súper tarde y ya mismo vamos a estar en un follón otra vez. O sea, que madre mía. Vamos a intentar hacernos, ya estamos con el frío puñetero otra vez. Gracias al fabuloso, al fabuloso, a la puta humedad, joder. A ver, estructuras, birdcage. Necesitaríamos los dos papiros que le hemos puesto a Wilson, a Chester, Wilson soy yo, joder. Muy bien. ¿Vale? Estructuras, birdcage. ¿Vale? Le he dado pero dice que no. ¿Por qué? ¿Falta algo? No, tenemos todo. Oh, mierda, necesitamos un motor de alquimia y tenemos un Science Machine. Bueno, bueno, ya decía yo que era muy fácil para empezar esto. Sí, señor, demasiado fácil, ¿no? Pues nada, nada, estamos jodidetes ahora mismo, ¿eh? La verdad es que sí, andamos un poco mal. Bueno, lo que sí podemos hacernos por si acaso es un paraguas y dejarlo por ahí, ¿no? Eh, me falta una, tío. Una flor, una puta flor. Muy triste, joder. Por una puta flor me están dando ahora, me están dando que hacer. Muy bien. Venga, guardamos las cosillas y nos vamos. Bueno, la base la tenemos establecida aquí pero tenemos que hacer un montón de cosas empezando por el motor de alquimia. Necesitamos tantísimas cosas que no sé si nos va a dar tiempo. Podríamos usar, por ejemplo, una cosa. Se me ha ocurrido algo ahora. Mira, vamos a pillar esta trampa, que además está casi rota, así que tampoco pasa nada. Y vamos a acercarnos a las arañas que tenemos por aquí, ¿no? Tenemos muchas además. Vamos a intentar conseguir telas de araña. Mira, estas arañas son muy imbéciles y le soltamos una trampa de estas. Estas son trampas para cazar a conejos y todo eso. Pues se comen la trampa y nos la llevamos y de aquí conseguimos carne de monstruo. Ahora mismo lo que yo quiero no es carne, lo que yo quiero es telas de araña. Como podéis ver, no me han salido. Bueno, si nos acercamos aquí, pegamos, suelen aparecer arañas normalmente, pero bueno, si no sale... Mira, puñetazos estoy. Madre mía, cómo está el patio, ¿no? Mira, aquí tenemos algo de telas de araña. Pasa que me harían falta cuatro. Cuatro. Por aquí había más nidos, ¿no? Vaya a ser que la hayamos cagado, porque eso nos mola. A ver. Bueno, aquí tenemos ya algunas arañitas que vienen a por mí. Muy bien, vamos a dejar que intenten atacar y ahí vamos nosotros y le pegamos. Nos haría falta hacernos ya la lanza y eso, que vamos ahí hechos unos tiesos, así no se puede hacer nada. Bueno, hemos empezado bastante flojo, ¿eh? Y ya llevamos demasiado rato de vídeo, así que vamos a dejarlo por aquí. Mañana tenemos que centrarnos un poco y conseguir un montón de cosas, porque así, desde luego, no vamos a llegar demasiado lejos, ¿eh? No tenemos todavía garantizado suministro de comida ni prácticamente de nada. Deberíamos de hacernos el cooking pot, de todas formas, porque podríamos conseguir algunas cosillas, pero eso ya lo vamos a hacer en el vídeo de mañana. De hecho, aquí lo que vamos a hacer ahora es plantar árboles, ¿vale? Para que dentro de poco no tengamos que andar todo el rato buscando por ahí, ¿no? Aunque aquí tenemos cerca, pero bueno, ya sabéis, cuanto más cerca, mejor. Así que nada, amiguetes, gracias por ver el vídeo. Os pido que tengáis paciencia con esta serie, que seguro que al final os va a acabar gustando porque tiene un montón de contenido y mola mucho. Así que nada, amiguetes, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, peñita, hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete!